Buenas tardes. Tengan todos y todas de parte del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana CICLA y de su programa de investigación la etnicidad entre la interculturalidad y las identidades en América Latina. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos que nos acompañen en esta conferencia. A los que están directamente en el Zoom, muy bienvenidos y bienvenidas. Y también a los que están por el Facebook. En esta conferencia titulada El primer Bribrín que escribió su lengua, Guillermo Gap y su traducción del Evangelio según San Juan, 1905. Aportes para la lingüística, la historia y el estudio de las prácticas culturales. Los expositores que nos acompañan el día de hoy son la doctora Alejandra Bosa Villarreal, el doctor Carlos Sánchez Davendaño, la doctora Verónica Ríos Quesada y el doctor Dorde Cubardí García. Iniciamos. Iniciamos. La actividad con la doctora Alejandra Bosa Villarreal. Su intervención va a constar de dos partes. Nos va a dar un contexto sobre el proyecto que da origen a esta actividad y luego su presentación que tiene por título El primer Bribrín que escribió su lengua, Guillermo Gap y su traducción del Evangelio según San Juan, 1905. Aportes para la historia. Adelante. Alejandra tiene la palabra. Buenas tardes. Muchísimas gracias. De verdad que es un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Voy a compartir mi presentación para empezar. ¿La ven bien? Sí. Correcto. Muchas gracias. Gracias. Como les digo, es un gusto estar en esta, en esta actividad. Como ya explicó la doctora María de los Ángeles Acuña, yo voy a hacer una pequeña presentación del proyecto y luego a profundizar en cuáles son los aportes potenciales, porque todavía el proyecto no lo hemos terminado, pero ya hemos hecho avances y tenemos bastante idea de cuáles son algunos de los resultados que vamos a encontrar. Voy a empezar por contar. Voy a empezar por contarles cuál es el texto, es decir, ese Evangelio según San Juan publicado en 1905. Y lo primero que hay que decir es que es un libro excepcional. Verdaderamente es una obra, me atrevería a decir yo, que única en su clase para el caso de Costa Rica. Y es excepcional por varios factores diferentes, por su extensión, por su antigüedad, por la persona que hizo la traducción y la interpretación y por probablemente por varios otros factores, también es excepcional. Pero esas tres en particular son los elementos sobre los que es importante llamar la atención en este momento. ¿Qué es ese Evangelio según San Juan? Es el Evangelio cristiano traducido al Bribri. Esa traducción fue publicada en Londres en 1905 por la British and Foreign Bible Society, es decir, la Sociedad Británica y Extranjera o Británica e Internacional Bíblica. Es una organización protestante. No vamos a poder profundizar mucho en por qué es tan significativo que sea protestante, pero sí es importante tenerlo presente. Esta es dos páginas internas de ese Evangelio y un pequeño acercamiento a una de esas páginas. Yo no voy a hacer ninguna consideración sobre el Bribri, el idioma Bribri per se, por supuesto, porque el Carlos Sánchez, que es el lingüista, es quien realmente maneja esta parte. Pero me pareció importante mostrarles esta imagen para presentar el texto. Este texto ha sido históricamente muy difícil de conseguir. En parte, eso explica el hecho de que realmente no, hasta donde sabemos y conocemos, no se haya estudiado desde ningún ámbito del conocimiento. ¿Cómo lo conseguimos? Pues, cuando yo era, hace varios años, yo llevé un curso de Bribri con don Adolfo Constenla, el muy recordado don Adolfo Constenla, y él me facilitó una fotocopia de la copia que él tenía. Y yo siempre, desde ese momento, quedé con el interés de realmente poder trabajar el texto, pero el texto era imposible para mí de penetrar porque, pues, no sé si Carlos va a hablar de esto, pero no solo está en Bribri sin ningún tipo de acompañamiento de otro idioma, sino que la manera, y esto yo en ese momento no lo sabía, por supuesto, pero la manera en la que está escrito ese Bribri tiene una serie de particularidades que también son importantes. Cuando iniciamos el proyecto, nos dimos cuenta que teníamos una versión incompleta del Evangelio, y por suerte, doña María Eugenia Bosoli, que nos, muy amablemente, nos facilitó un escaneo del libro que ella tiene, y así es como logramos conseguir este libro, que de hecho estaba indicado en la base de datos de las bibliotecas, pero estaba indicado como perdido. Entonces, realmente es, no ha sido un texto de fácil acceso, a pesar de que fue publicado desde 1905, y de que su existencia sí era conocida. ¿En qué consiste entonces nuestro proyecto? Lo primero que hay que decir es que es un proyecto que tiene varias casas dentro de la Universidad de Costa Rica, por el carácter que tiene esta investigación, la unidad a la que está adscrita es el Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas, pero también está adscrito al Instituto de Investigaciones Lingüísticas, y eso tiene que ver con el equipo que logramos formar, que por supuesto provenimos de varias disciplinas, y esto es, yo creo que es esencial para que hayamos podido plantear un proyecto de profundización con este texto, porque el texto es difícil de entrarle desde una única disciplina, desde la lingüística, o desde la historia, o desde la literatura, y por supuesto que muchas otras disciplinas. Entonces, en realidad, la ventaja es que logramos construir un equipo interdisciplinario que tiene la lingüística en la base, por supuesto, porque una de las tareas más importantes de nuestro grupo es hacer, llegar a producir ese procesamiento lingüístico, pero que la historia y la literatura hacen aportes fundamentales también para ese proceso de decodificación y de comprender el texto en su contexto. ¿Qué nos dice sobre, no solo sobre lo que está sobre el papel, sino qué nos dice eso sobre el mundo que le dio origen? Y por supuesto que nuestra intención es que este granito de arena que nosotros vamos a poner va a abrir muchísimas posibilidades a futuro de trabajo con el texto, desde muchas disciplinas diferentes. El material de análisis que tenemos en el proyecto es, por supuesto, el texto traducido al Bribri, pero también consideramos una gran cantidad de otras fuentes históricas, etnográficas, lingüísticas, literarias, iconográficas. Ya ustedes van a ver que para comprender el texto y además poder entender ese mundo que le dio origen, realmente hace falta traer a la mesa toda esta variedad de materiales. El CICLA y el INIL, que son nuestras dos casas en la Universidad de Costa Rica, son, por supuesto, referentes muy importantes y además es importante el reconocimiento nuestro, la Vicerrectoría de Investigación, que nos dio financiamiento especial a través de los fondos de grupo de investigación, que es justamente lo que nos permite hacer un trabajo interdisciplinario, es decir, tener un proyecto en el cual realmente hay un trabajo, no solo de encuentro de disciplinas, sino de diálogo a profundidad entre las disciplinas. Con esto llego a la segunda parte de mi presentación, que son los aportes para la historia, que es la disciplina en la que yo me especializo. Para empezar, quisiera ubicar muy rápidamente cómo eran los mundos indígenas en la época en la que se crea y se publica este texto. En primer lugar, durante el siglo XIX, las poblaciones indígenas costarricenses sufren una serie de transformaciones, experimentan varias transformaciones. Una de ellas, y yo a propósito marqué acá en este círculo celeste, ¿verdad? Este es un mapa contemporáneo de los territorios indígenas reconocidos, pero acá lo que yo marqué es que la ausencia que hay en el Valle Central, ya a principios del siglo XX, de todos los pueblos de indios, que era como se le conocía en la época colonial, a una serie de comunidades indígenas que estaban establecidas en el Valle Central. Ya para principios del siglo XX, esas comunidades han desaparecido, aunque no necesariamente los individuos indígenas, pero las comunidades como tales han desaparecido. Por supuesto que persiste, como es claro, ¿verdad?, poblaciones indígenas en otras regiones del país, desde los malecus en la zona norte, cabecares y bribris en toda la zona de Chiripó, de la estrella de Talamanca, térrabas y borucas en el Pacífico Sur, y estos nuevos asentamientos de bribris y cabecares, y todavía en ese momento no ha habido un asentamiento permanente de la población nobe. Pero lo que podemos ver es que hay, por un lado, hay algunos reacomodos drásticos, como ese en el Valle Central, pero también hay una persistencia, transformación de las poblaciones indígenas. A pesar de que esa es la época en la cual florece en toda su fuerza este mito que conocemos muy bien de que Costa Rica es una nación blanca donde no hay poblaciones indígenas significativas. Entonces, es un momento en el cual las poblaciones indígenas están invisibilizadas en el discurso nacional, pero no quiere decir que no existan, que no estén experimentando transformaciones, que no estén integrándose y transformando el mundo en el cual les toca vivir. Llegando al caso de Talamanca, que es el punto de referencia para el día de hoy, porque Guillermo Gaba, quien traduce el evangelio, es originario de la zona de Talamanca. En esta época, en la primera década del siglo XX, todavía Talamanca no ha vivido, todavía está apenas en proceso de establecimiento las plantaciones bananeras que va a crear la UFCO en la zona, sobre todo a partir más o menos de 1912-1914. Pero la época en que se publica el evangelio, que es 1905, todavía no es la época de la expansión bananera en Talamanca. Y acá les resalté en rojo la localización de Sipurio. Este punto, este asentamiento, hoy en día no existe, pero está cerca de otro que sí existe hoy en día, que es Amugri. Y les resalto Sipurio, porque ahí es donde probablemente nació y creció Guillermo Gaba, por su historia familiar de la que les voy a hablar un poquitito más adelante. Este otro mapa nos permite ver simplemente de manera muy rápida los lugares de asentamiento permanente indígena en Talamanca. Ojo, no era toda la zona ocupada, no era toda la zona de cultivos, ¿verdad? Sino donde había asentamientos permanentes indígenas. Entonces, para que nos ubiquemos un poco en ese momento. Las relaciones con Costa Rica en este momento, es decir, en 1905, un poquitín antes de 1905, Talamanca, que había sido una zona totalmente independiente durante la época colonial, ya ha vivido un proceso de integración a la república, al estado costarricense. Ese proceso tomó tiempo y no hay tiempo de hablar de eso ahora, ni es pertinente. Aunque hay que tener presente que la disputa limítrofe sigue, es decir, la disputa de si Talamanca debe ser de Costa Rica o de Panamá, persiste en ese momento. Y todavía faltan tres décadas para que se resuelva con el Tratado del 41. Además, en estas relaciones con Costa Rica, una de las estrategias que desarrolló el estado costarricense, y la menciono en particular porque tiene impacto sobre Guillermo Gabb, es que el estado financió los estudios de algunos indígenas en el Valle Central. Especialmente jóvenes indígenas, niños que tuvieran algún vínculo, alguna relación con el rey principal, en este caso Antonio Saldaña. Guillermo Gabb es uno de esos jóvenes, pero no es el único. Acá vemos una imagen de 1907, es decir, dos años después de que se publica el Evangelio, que nos muestra una visita que hace Antonio Saldaña, que es la figura que está en el centro, por supuesto, del rey, acompañado de varias personas, y en particular, aquí les marco a Guillermo Gabb. Y a esta imagen voy a regresar, porque es una de las dos imágenes que un poco permite visualizar el tipo de figura compleja que era Guillermo Gabb. En términos de lo que podemos aprender, los aportes que se pueden hacer a las investigaciones históricas sobre comunidades indígenas en Costa Rica, pero más allá a nivel de, digamos, a nivel general, ¿verdad? Cómo han sido las historias indígenas en todo el continente americano. Uno de los puntos importantes es entender que estas poblaciones indígenas, muchas de ellas, eran mucho más cosmopolitas, es decir, eran cosmopolitas, no eran comunidades que todas estaban en un estado de aislamiento del resto del mundo. Salamanca en particular es una zona que está muy bien conectada al mundo, y estoy hablando antes desde la época bananera. Ya se han estudiado para el caso de Talamanca sobre todo los vínculos comerciales con el mundo caribeño, las Islas del Caribe, con el Valle Central y con Panamá en esta época, pero este proyecto, en términos de su aporte a la discusión histórica, va a profundizar, a hacer mucho más visibles esos vínculos académicos y culturales con el mundo allén de Talamanca. Por un lado, hay una cantidad muy significativa de académicos de Costa Rica y foráneos que están interesados y que visitan Talamanca. Hay misioneros católicos internacionales, los vicentinos, que son que son de origen alemán, la mayor parte de ellos, y hay otras organizaciones religiosas. Una de ellas es la Bible, la British and Foreign Bible Society, que son justamente la organización que publica el texto traducido por Guillermo Gabb, pero no es la única. No puedo profundizar en esto, pero lo que les quiero decir es que a través del proceso que dio origen a ese evangelio podemos ver esos vínculos que no son solo comerciales, que también son académicos y culturales. Pero el otro campo que es muy importante en todas las investigaciones recientes sobre poblaciones indígenas es el tema de los intelectuales indígenas. Y en este caso yo creo que nuestros hallazgos hasta el momento demuestran más allá de toda duda que estamos ante una figura con Guillermo Gabb que cumple con esta descripción. Guillermo Gabb muy brevemente, su padre era un estadounidense William Gabb, pero tenía una madre indígena, es decir, Guillermo Gabb tenía clan Bribri para las personas que conocen y que entienden la cultura Bribri, esto es fundamental, ¿verdad? Guillermo Gabb tenía clan porque se hereda a través de la madre. Y Guillermo Gabb estudió en el Valle Central como ya les comenté y terminó su secundaria. Sin embargo, Guillermo Gabb regresa a Talamanca, él no se queda en San José sino que regresa a Talamanca y se convierte en una figura que se integra al mundo indígena, él, hay diferentes fuentes que demuestran que él se autoidentifica como indígena, además él es, él es, tiene el puesto de Vicacra que tiene algunas funciones rituales en las cuales no puedo entrar pero que quiere decir que él tiene un conocimiento de cierta profundidad de la cultura Bribri, ojo, Guillermo Gabb no era cacique, no era rey pero estaba muy vinculado también con el rey Antonio Saldaña. Gracias al gran interés que había con respecto a Talamanca, Guillermo Gabb era una figura muy conocida en los círculos académicos de Costa Rica y de afuera de las personas que querían trabajar algún tema que tuviera con Talamanca. Reconocía muchas figuras, reconocieron su apoyo logístico y sus aportes como informante diríamos, ¿verdad? Pero por supuesto que luego vamos a ver que él es mucho más que un informante. Guillermo Gabb sabe leer y escribir y además domina una gran variedad de idiomas. Él domina el inglés, el bribri, el cabecar, el castellano e incluso el francés. Esto es un hallazgo reciente y realmente Guillermo Gabb se va a convertir no solo por su dominio idiomático sino porque él entiende las claves culturales del mundo bribri, del mundo del valle central y se convierte entonces en una figura clave de la talamanca de esta época. Y esto me lleva al punto con el que quiero cerrar de la importancia que tiene el análisis de este texto y el contexto en el que surge para demostrar más allá de toda duda que Guillermo Gabb en realidad es un intelectual por derecho propio ¿verdad? Es decir toda esa información de contexto de los distintos aportes que son muy sustantivos que él da toma una animación muy diferente al poder valorar su labor como traductor y como intérprete del idioma bribri en un momento en el que el bribri si la gran mayoría de sus hablantes no lo escriben ¿verdad? Lo escriben algunos estudios foráneos entonces él escribe el idioma ¿verdad? Entonces con eso termino muchas gracias Muchísimas gracias Alejandra ahora vamos a pasar al doctor Carlos Sánchez Avendaño y él pues nos va a hablar también del primer que escribió su lengua Guillermo y su traducción del evangelio según San Juan 1905 y los aportes para la lingüística entonces adelante Carlos buenas tardes muy bien entonces como les adelanto Alejandra pues a mí me correspondió acercarme al texto como lingüista precisamente porque es un texto en versión monolingüe ¿verdad? y entonces para hacerlo accesible a la comunidad de investigadores y sobre todo para el equipo en este momento pues era muy importante procesar el texto que es precisamente de lo que les voy a hablar muy por encimita trataré de no ser demasiado técnico pero me disculpan porque se me va a escapar necesariamente mucho al respecto bueno ¿por qué es importante el texto desde el punto de vista lingüístico? aquí me baso en Halliday para hablar de este texto desde precisamente dos ángulos el texto visto como artefacto como un objeto con derecho propio cuando consideramos textos que tienen mucha relevancia cultural en este caso no es cualquier texto el que estamos aquí viendo digamos no es una conversación cotidiana por decirlo así y el texto como especimen es decir una muestra del uso de la lengua ¿verdad? entonces desde esas dos perspectivas y esto ya adelantó algo Alejandra pues tenemos que tomar en cuenta que es el testimonio más antiguo y extenso de un texto en lengua bribri con excepción de cuatro relatos que publicó Pitié a finales de siglo XIX pero que son breves además se tratan de una transcripción que hace un hablante no nativo de la lengua mientras que el texto del evangelio es un texto escrito por un hablante nativo de la lengua es muy extenso bueno relativamente y como les decía es el más antiguo con el que contamos como texto anteriormente lo que tenemos son solamente palabras y oraciones sueltas en la lengua es un texto redactado directamente en bribri es decir no es una transcripción de algo que se había dicho realmente en un origen y además al ser una traducción nos permite estudiarlo desde una perspectiva también traductológica entonces lo que les decía el primer paso con el que yo he estado trabajando durante bueno desde el inicio del proyecto y que me sigue consumiendo todo el tiempo es lo que llamamos el procesamiento lingüístico del texto y aquí les muestro muy por encimita como les mostró Alejandra anteriormente esta es la versión original y básicamente lo que hacemos es contrastar cotejar la versión que suponemos que es la que utilizó GAP para traducir que es la versión de la Biblia Reina Valera de 1861 hubo toda una búsqueda el primer año de encontrar cuál era la posible versión no puedo garantizar 100% que sea esta pero sí tengo bastante certeza al haber comparado diferentes versiones de la Reina Valera es un texto muy arcaizante incluso para el siglo finales del siglo XIX tiene un español muy muy arcaizante ahora lo van a ver ustedes y luego tenemos el texto en Bribri de GAP yo hago lo que hacemos los lingüistas los que nos encanta la traducción morfemática interlineal del texto que esto es un trabajo muy técnico pero que es fundamental para entender qué es lo que está ahí dicho y luego una transliteración una versión al Bribri contemporáneo descrito y documentado a partir de la década de 1970 sobre todo en términos de escritura y algo de morfología y bueno va acompañado de notas lingüísticas y etnográficas para todo ese trabajo yo ahora después de estar dos años metido en esto digo que ha sido un trabajo detectivesco porque efectivamente es de ir encontrando pistas y ir tratando de hacer calzar las piezas al estar escrito de una forma digamos a la que no estamos acostumbrados desde la década de 1970 a cómo se escribe la lengua y en este trabajo de procesamiento han sido fundamentales las gramáticas descriptivas y las documentaciones léxicas con las que contamos ahora yo digo que tengo mucha suerte porque al empezar el proyecto pues salieron recursos fundamentales entre ellos la que muestro aquí la gramática de la lengua de la profesora carla jara que es una ayuda fundamental para poder cotejar esa versión de brim que aparece con la documentada en todos sus recursos morfológicos y sintácticos y fonológicos también y bueno recurro mucho también a los textos de adolfo constenla y otros artículos de descripción particular pero además de eso la documentación léxica claramente el diccionario de enrique margerí y documentaciones que aparecen en constenla en mucha tradición oral transcrita por carla jara y trabajada con ali garcía y en ese sentido ha sido un apoyo enorme el diccionario en línea que ha desarrollado el colega jocón crón verdad porque permite pues hacer búsquedas muchísimo más rápido de ir a directamente a las fuentes que está muy dispersa hay mucho léxico documentado pero estaba muy muy disperso y pues obviamente ah bueno también recurro a la documentación histórica de finales del siglo 20 de inicios del siglo perdón del siglo 19 inicios del siglo 20 que ha sido una labor bien bien interesante para conocer esa lengua de esa época y por supuesto a los hablantes lativos aquí contamos con la presencia de una liga sía que esto es fundamental también para entender ese bribri que está ahí este es un ejemplito después si queda tiempo les muestro más pero es un ejemplo más o menos de cómo se procesa vean aquí el versículo original en la reina valera de 1861 como les digo es bastante arcaizante en el principio ya era la palabra y la palabra era cerca de Dios y Dios era la palabra claro cuando yo empecé a leer esta versión de la Biblia yo mismo me sorprendí porque decía bueno entiendo como la mitad vamos a ver qué es lo que se tradujo en bribri cómo hacer ese trasvase para mí era muy interesante luego tienen aquí a continuación la línea en bribri a continuación el análisis morfol sintáctico que acostumbramos a realizar en lingüística para entender a profundidad el texto y por último la versión en bribri contemporáneo en términos de escritura sobre todo como decía anteriormente muy bien en cuanto a los soportes para la lingüística cuál es la relevancia de este texto bueno luego ya de enfrentarme a él para mí es muy claro que tiene tres aristas y las pongo en orden en realidad en un principio cuando iniciamos el proyecto creo que Alejandra estaba particularmente interesada en la traductología es decir cómo se había vertido ese texto bíblico de una cultura totalmente ajena la bribri y si es ajena en este momento lo era todavía más a inicios del siglo XX a finales del siglo XVII cómo se hizo ese trasvase no solamente lingüístico es un trasvase cultural y religioso ¿verdad? suponíamos que iba a haber muchísima sorpresa hay algunas sorpresas pero no tanto en realidad ya a la hora de enfrentarme al texto digamos que tomó protagonismo más bien lo que llamamos la grafización es decir ¿cuáles son las soluciones que ideó Guillermo Gap para escribir la lengua la primera vez suponemos que un hablante nativo bribri la escribe ¿verdad? y eso implica entonces cómo va a representar la estructura fonético-fonológica de la lengua la gramática el éxico pero es que además cómo va a componer el texto porque si bien es muy literalista también aquí hay un asunto de que él toma decisiones de cómo va a redactar ya no sólo cómo va a plasmar la lengua por escrito sino cómo la va a componer incluyendo signos de puntuación por ejemplo en segundo lugar la perspectiva traductológica claro que nos interesa es decir examinar qué soluciones creó él para traducir ese mundo al mundo bribri en la lengua bribri y por último aunque no hay tanto pero sí es particularmente interesante para los lingüistas ¿cuál es esa estructura léxico-gramatical? bueno sí hay mucho obviamente ¿verdad? más bien lo dije mal sí hay mucho porque todo el texto está en bribri pero si estamos buscando por ejemplo cambio lingüístico o esperando que va a ser un bribri muy distinto al bribri contemporáneo pues no es así claramente ¿verdad? hay apenas un siglo de distancia es la misma lengua pero sí hay indicios de variación cambios lingüísticos interesantes e incluso de la antigüedad de ciertos fenómenos de variación lingüística que tenemos claramente documentados en el presente voy a simplemente aquí pasar muy rápido por esto y al final si quieren retomamos y les doy ejemplos concretos pero estas son preguntas importantes a la hora de enfrentarnos a esas tres aristas para mí como grafizo un hablante bilingüe en realidad políglota como ya vimos que es por primera vez una lengua sin tradición escrita que solo había sido escrita por extranjeros que no eran lingüistas no eran filólogos tampoco realmente eran eruditos decidíamos intelectuales con muchas inquietudes y que se interesaron por documentar la lengua y sobre todo recoger el léxico y describir un poco la gramática pero entonces ¿cómo escribe por primera vez un hablante nativo de la lengua su lengua? otra pregunta ¿cómo aprovecha los recursos de grafización del español? es decir ya sabemos que había sido escolarizado tenía una alta escolaridad para la época graduado del liceo de Costa Rica y entonces supondría yo y bueno y ahora tengo constancia claramente de que aprovechó toda su alfabetización en español para plasmar esa grafización del bribery pero también parece ser que sí recurrió también a su conocimiento del inglés luego para mí también es muy importante tratar de entender qué evidencia existe desde que él haya aprovechado las estrategias de escribir la lengua que idearon esos intelectuales extranjeros particularmente su padre William Gabb que es el primero que publica un texto al respecto Monseñor Till y luego Pitya a finales del siglo XIX agarró ideas de ellos recursos de ellos o totalmente innovó y por último también aunque esto sea muy técnico también qué información nos brinda su forma de escribir la lengua su grafización sobre su conciencia fonológica es decir su conciencia sobre las diferencias tonales sobre la importancia de la nasalidad vocálica sobre las diferencias entre vocales sobre ciertos sonidos muy muy específicos del bribri con respecto al español o al inglés eso me lo nada más les voy a mostrar aquí cómo voy comparando por ejemplo las grafizaciones de su padre William Gabb en la versión original en inglés en la traducción del 83 que se publica en el 83 luego cómo lo escribió Till Pitya cómo lo escribió el Guillermo Gabb que nos interesa en este momento y cuál es la grafización Wilson-Constenla como le hemos llamado a esta escritura digamos contemporánea de la lengua lo que me permite a ver es que en realidad Guillermo Gabb innovó creó sus propios recursos muy apegado al español ciertamente es una escritura de la lengua libre y muy apegada al español pero no escribió ni como Pitya ni como Till ni como su padre William Gabb ¿verdad? luego podemos ver ejemplos concretos muy bien en cuanto a la traducción del texto lo que nos interesa en traductología lo que les decía cómo se vierte ese universo conceptual judio-cristiano que además muy particularmente cómo está plasmado en la Reina Valera de 1861 a ese universo conceptual bribri de finales del 19 ¿cómo se hacen corresponder diferentes significados del español con el bribri? ¿cuáles estrategias creó él para traducir ese mundo? si utilizó asignación de significados nuevos a palabras que ya estaban disponibles si utilizó hispanismos si inventó palabras en bribri si combinó palabras por ejemplo y ya más recientemente un interés que me ha surgido y por ahí voy también comparar las estrategias traductológicas que empleó GAP con las que aparecen en la traducción contemporánea del Nuevo Testamento al bribri publicado en el 2007 y es muy interesante comparar eso y por último la estructura lexicogramatical preguntas importantes para la lingüística lo que les decía coincide esa estructura del evangelio con el bribri documentado y descrito a partir de profesionalmente a partir de 1970 que es cuando inicia la descripción digamos lingüística fuerte aunque por supuesto pues antes estaban los trabajos de doña María Eugenia Borzoli de Doris Stone luego también nos interesa comparar la documentación histórica de finales del siglo 19 y la primera mitad del 20 con esa estructura que está ahí en el bribri qué semejanzas hay qué sorpresas encontramos también otra gran pregunta que luego esto es de discutirlo muchísimo cuál es la variedad de bribri que aparece en el evangelio y qué se nos dice sobre lo que sabemos sobre las diferentes variedades de bribri en este momento y ahí hay un montón de preguntas que yo tengo en este momento más que respuestas y por último si existe evidencia de fenómenos de cambio lingüístico con respecto al bribri descrito a partir de la década de 1970 para todo esto tengo ejemplos que si quieren al final los podemos revisar porque son muy muy bonitos y nada más para terminar mi intervención pues les muestro este procesamiento ya de esto que aparece como epígrafe en la portada del evangelio que en realidad es el versículo 31 del capítulo 20 que luego se toma aquí como epígrafe para que vean ustedes cómo es que está aquí plasmado en bribri y aquí señala algunos aspectos interesantes ¿verdad? por ejemplo de escritura bueno aquí por ejemplo la palabra para cosas como en bribri contemporáneo ahí hay una diferencia léxica de las pocas que hay la utilización de cibú para traducir para traducir la noción de Dios por ejemplo y bueno muchísimos detalles que luego podemos ver pero este es el trabajo lingüístico propiamente muchísimas gracias pasamos ahora a la doctora Verónica Ríos Quesada ella nos hablará sobre el primer bribri que escribió su lengua Guillermo Gav y su traducción del evangelio según San Juan 1905 aportes para el estudio de las prácticas culturales adelante Verónica gracias ok en mi caso la idea en el proyecto era que pudiéramos contextualizar esta imposibilidad de ubicar a Guillermo Gav como traductor indígena en este campo cultural costarricense de la época entonces quisiera empezar señalando que ya desde las últimas décadas del siglo XX se vive un boom de literatura indígena en Centroamérica y este boom se enmarca en un fenómeno global de reivindicación cultural indígena como tal ahora bien en el caso de Costa Rica esta explosión no se ha dado y la explicación está asociada con ese contexto socio histórico y lingüístico que ya presentaron Alejandra y Carlos hace unos momentos por tanto podría pensarse no sólo que las comunidades indígenas desaparecieron del territorio costarricense que es lo que se ha plasmado en el imaginario sino que además no generaron ningún tipo de textualidad ni antes ni después de este boom ni nunca afortunadamente sabemos gracias al trabajo de lingüistas como Adolfo Constella Enrique Margerí Carla Jara de Alice Segura entre otros que definitivamente no es así ahora bien tal y como lo apunta André Gómez no se ha dado una revisión en el terreno historiográfico literario para considerar si es incluso posible abrir esta literatura costarricense hacia esa producción textual indígena de carácter tradicional oral sin una autoría definida y que responde a géneros específicos se asume esta textualidad indígena de una manera muy diferente a la literatura costarricense se plantean en esferas separadas y como ya lo indicaba Magda Zavala en 1998 esto lleva a la asunción de que esos textos carecen de cualquier rasgo estético literario y la verdad es que no ha habido estudios que digan que sí o que no ahora bien dicho esto si nos ubicamos a fines del siglo XIX sabemos como lo han demostrado con creces investigadores como Álvaro Quesada como Flora Ovares y Margarita Rojas que la posibilidad de desarrollar una literatura según los cánones de la época entendida ya en ese momento más como bellas letras estaba realmente en alitas de cucaracha como decimos y uno de los puntos álgidos en toda América Latina era qué modelos culturales y qué parámetros seguir para poder echar a andar esta literatura nacional pongo acá el ejemplo de Andrés Bello quien en un ensayo publicado en 1841 definió que la araucana de Ersilla era una épica y de esa manera dejó muy claro que una épica se podía escribir en cualquier momento histórico eso significó un logro de gran envergadura para Chile pues uno de los objetivos de esa búsqueda literaria nacional era construir una imagen de una nación sólida con raíces fuertes con ansias de modernidad y sobre todo separada de España eso por una parte y en ese momento de qué es lo que se persigue como literatura por otra parte para ese practicar y copiar modelos del siglo XIX señala Andrea Pagni que la traducción fue una actividad sumamente importante y en Costa Rica también fue así ahora bien esa actividad como tal no ha sido un objeto privilegiado de estudio afortunadamente ya desde la Universidad Nacional desde la maestría en traductología han empezado a abrir brecha en ese campo pero realmente hace falta todavía bastante trabajo al respecto de por qué es que la traducción no se ha estudiado con más ahínco señala Pagni que esto se podría deber al estatuto subordinado de la traducción frente a los originales y en ese sentido además los estudios de la traducción se han concentrado en procesos de traducción que vienen desde los centros y no desde la periferia es decir que se han abogado más a trabajar en ese posicionamiento del traductor que viene del centro que está en una posición colonial entonces señalo estos puntos porque en ese sentido el hallazgo del evangelio según San Juan traducido por Guillermo Gap del español al bribery demuestra por una parte como ya lo explicó Alejandra que los indígenas si formaban parte de redes complejas de intelectuales es decir por rebote subraya ese proceso de invisibilización y explotación no solamente físico sino también en este caso intelectual y por otra parte este texto suma a este nuevo aire en los estudios literarios en el que la traducción se valora como un trabajo intelectual y gracias al cual se revisita como práctica fundamental de este proceso de construcción de identidades además aquí hay un factor simbólico importantísimo y es que el hecho de que esté traduciéndose al bribery realmente la biblia significa que se puede traducir uno de los textos más emblemáticos de occidente en suma si bien se trata de un texto de más de un siglo de edad hoy por hoy es un texto que reta a los estudios literarios desde diferentes frentes como les decía por una parte por esta imposibilidad que ha habido en el terreno historiográfico literario para ver si se le abre campo o no se le abre campo a la tradición oral al folclor siempre hay esta noción de que se considera literatura y que no y por otra parte no solamente la traducción como tal sino que sea una traducción de una lengua a una lengua indígena es que realmente son muchas cosas que se suman ahora bien tomando en consideración la provocación intelectual que genera en el 2021 se podrán imaginar que realmente era imposible la inserción de Gaba en el campo literario de principios del siglo 20 y en este punto quisiera hacer referencia a la conocida polémica sobre literatura nacional que está ya en 1894 a raíz de la publicación del cuentario Ojarasca de Ricardo Fernández Guardia el debate en sí pareciera ser una continuación de discusiones previas que hubo en la prensa sobre exposiciones internacionales particularmente la de Londres y Chicago que se dieron en 1892 y 1893 ya desde que empezaron a debatir qué había que llevar y qué no había que llevar se podría decir que se empiezan a perfilar posiciones encontradas en el sentido de cómo construir el futuro y qué hacer con ese pasado un año después con la publicación del cuentario es que empieza nuevamente este debate ahora sobre las posibilidades de una literatura nacional y el escritor y lingüista Carlos Gaggini se lamenta que Fernández Guardia no haya profundizado en el tratamiento de sujetos nacionales en el cuentario ante la crítica Fernández contesta lo siguiente y esto se lo dirige a Pío Víquez que era el director del periódico donde se estaba dando la polémica ahorro cita señor don Pío Víquez usted ha escrito una poesía preciosa que se titula el apache ha hecho usted muy mal en derrochar su talento en ese asunto mexicano debió usted escribir otra llamándole el guatuso o el talamanquino porque esos son salvajes nacionales y bien puede usted defenderse con el incontrastable argumento de que estos señores incivilizados aunque ciudadanos costarricenses no son capaces de inspirarle ni siquiera una mala gacetilla que le contestarán imperturbables no importa usted debe dedicarse a cantar nuestros indios nacionales fin de cita quisiera destacar que con toda la 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 sorna que está escribiendo esto que Fernández es el único en esta polémica que se refiere realmente al sujeto indígena contemporáneo es decir a estos guatusos y talamanquinos como lo llaman lo destaco porque Guillermo Gabb sería uno de esos talamanquinos para los demás participantes si es que hacen alusión a indígenas en Costa Rica se trata ya de indígenas desaparecidos esas palabras de Fernández Guardia evidencian la imposibilidad de los no indígenas de ese momento de mirar al otro al indígena bajo un lente distinto al de la superioridad y por supuesto que sus textos ficcionales y no ficcionales van a estar permeados por esa mirada y no es de extrañar pues la literatura como práctica estaba ligada al ejercicio del poder simplemente porque quienes sabían leer y escribir formaban parte de un pequeñísimo círculo social que era la élite del país por otra parte en esa Costa Rica de fines del siglo 19 a principios del 20 esa emergente literatura se nutría como señala Francisco Rodríguez de un heterogéneo grupo de discursos que responde a las contradicciones del liberalismo el capitalismo y el imperialismo de ahí el traslape y la contaminación entre sí de discursos relativos a la ciencia la filosofía esta formación del estado-nación la evangelización el dogma católico corrientes espirituales entre otros es justamente esta heterogeneidad discursiva la que da pie a estas proyecciones imaginarias sobre el futuro que se van alimentando con lo que Enrique Salvatore llama dispositivos representacionales entre otros estos construyen y circulan una diferenciación cultural ligada con esta mirada antropológica decimonónica que justifica la inferioridad de estos pueblos originarios la explotación de sus tierras ancestrales en aras de esta cohesión territorial de los estados-nación en otras palabras estos dispositivos se activan para construir una noción particular de indigeneidad en esta construcción participan naturalistas geógrafos historiadores viajeros escritores en fin miembros del clero se trata esta noción de indigenidad de una noción relacional en el sentido de que no es que adquiere no tiene sentido por propiedades esenciales sino por todo lo que significa no ser indígena en estas formaciones sociales lo indígena se está ahí determinando en gran parte con respecto de lo que no es indígena hay esa esa danza entre lo que es y lo que no es con respecto a mi aporte en particular a este proyecto de investigación yo esperaría que mi trabajo contribuya a entender cómo es que se ha construido esta indigenidad en la textualidad costarricense de la época y muy en particular me interesan los textos ficcionales y no ficcionales crónicas por ejemplo en los que se relatan encuentros entre indígenas y no indígenas entiéndase por no indígenas conquistadores misioneros colonos mestizos costarricenses etcétera mi propósito es analizar la interacción entre ambos prestando especial atención a esta superioridad de la instancia narradora siempre asociada con el blanco y con respecto al indígena por una parte este trabajo supone un ejercicio interseccional retomo aquí la polémica sobre esta literatura nacional y señalo en el caso de Fernández que él solo menciona mujeres indígenas hay un ejercicio de género muy interesante a la hora de ver cómo es que se construye esta indigenidad muchos conocemos esta expresión conocidísima de Fernández que dicen de una apariciencia graciosa y delicada pudo nacer la diana de Udo pero vive Dios que con una india de Pacaca solo se puede hacer otra india de Pacaca esta cita tan conocida luego en su siguiente cuentario por ejemplo cuentos ticos de 1905 las indígenas las mujeres indígenas aparecen ya sea como sirvientes que son deseables o todo lo contrario ejemplos de virtud católica con respecto a esta segunda opción hay un cuento se titula Un alma en el que se narra la historia de vida de la tía Juana que es descrita como una indígena de raza india casi pura es huérfana y se hizo cargo de ella al estado y luego la entregó el estado a la tía del narrador es una historia exitosa de asimilación justamente porque el personaje era huérfana de partida y muy convenientemente la tía Juana no es quien narra su propia historia entonces hay todas estas capas en términos de enunciación en términos de género de raza que se van sumando por otra parte haciendo alusión a esta complejidad de dispositivos representacionales esta revisión de la literatura finicicular ha significado ampliar el radar y no quedarse únicamente con los escritores liberales que siempre estudiamos y abrir el espacio para textos escritos por miembros del clero acá como indica Alfonso González si bien la posición liberal costarricense se distanciaban de la iglesia católica en términos de su concepción del estado por ejemplo de la soberanía de la iglesia sobre la educación y la moral si bien hay esas distancias la iglesia si era vista como una institución social gestora de estructuras subjetivas consonantes con este capitalismo en extensión y aquí quisiera retomar el rol del obispo Till quien afina del siglo XIX como ya señaló Alejandra y también lo mencionó Carlos realiza estas expediciones a territorios indígenas y estas expediciones no se dedicaban únicamente a fines evangelizadores suponían también trabajo de campo en áreas tan diversas como la geología la botánica la lingüística en fin estas visitas son un ejemplo de cómo es que se labran alianzas y comitivas multidisciplinarias y en este punto claro o sea el papel de la de la iglesia católica en la esfera pública definitivamente no es una novedad lo que pasa es que desde los estudios literarios aquí si hay una ruptura interesante porque como la misma iglesia se presentó como enemiga de la literatura de la circulación de los libros del teatro eso ha tenido una consecuencia muy importante y es que no se ha estudiado hasta la fecha con atención la producción literaria escrita por los miembros del clero desde las crónicas hasta sus trabajos de ficción para ilustrar por ejemplo estos contrastes las similitudes y las semejanzas que hay entre estas posiciones de liberales y de miembros del clero quisiera traer a colación un pedacito del íncipit de una crónica que escribe Daniel Carmona el sacerdote que acompaña al obispo Till como escriba en su última expedición al territorio de los malecus en la que él indica ahorrocita indios se refiere a los malecus son estos dignos de mejor suerte y esos brazos hoy día ociosos porque no saben cultivar la tierra producirán más tarde gran riqueza la nación al par que sus pechos serán las murallas donde vendrán a estrellarse las balas del traicionero enemigo y del avariento invasor aquí se está haciendo referencia a un problema que en realidad ya no existía en el momento pero era parte de armar la polémica de señalar que Nicaragua tendría un interés en invadir Costa Rica y en hacerse dueño de estas tierras del norte en parte por el hule que se estaba explotando en ese momento el meollo del asunto es si estas vidas indígenas tienen valor o no y en principio para los liberales cuando uno lee estos textos uno revisa por ejemplo esta cita que le mencioné anteriormente de Fernández Guardia parece muy claro que su extinción sería lo más conveniente y así no hay que lidiar con ningún tipo de arrebato de soberanía tradicional no es lo mismo en el caso de la iglesia católica porque estas vidas indígenas están ligadas a la posibilidad de ejercer una misión evangelizadora aunque tengo que señalar que en esta crónica en particular se empieza muy entusiasta con que estos indígenas estos indios malecus van a ser capaces de defender a Costa Rica pero ya a medida que va avanzando la crónica y se trata de una crónica que se publicó por entrega se va resignando el narrador a que van a desaparecer estos indígenas malecus y que tendrán que venir colonos de la meseta central a sacarle provecho a estas tierras a las que el estado no les ha prestado ninguna atención por otra parte cuando está uno trabajando estos textos resulta inevitable no ver espacios de conflicto y puntos ciegos y si tengo chance ¿sí María? ya estamos ya estamos entonces nada más quisiera señalar que voy a irme hasta el final quisiera señalar que hay muchas avenidas posibles de investigación insisto en que se trata de un texto que realmente produce toda una serie de ecos en la forma en que se hacen y se trabajan los textos literarios y quisiera concluir indicando que no ha dejado de sorprenderme la intensidad de los vasos comunicantes a los que ya se refirieron Alejandra y Carlos y realmente estoy muy de acuerdo con Alejandra que se trata de un texto único y que será necesaria mucha más investigación después de que nosotros le demos como quien dice la primera el primer trabajo sistemático muchas gracias muchísimas gracias Verónica le damos entonces ahora la palabra al doctor Dorde Cubardí García él también pues nos hablará sobre este primer que escribió su lengua Guillermo Gavis y su traducción del evangelio según San Juan 1905 con los aportes para el estudio también de las prácticas culturales adelante muchas gracias también muchas gracias al público por su presencia bueno en mi caso en este proyecto interdisciplinario yo me ocupo de investigar todas aquellas representaciones culturales entre ellas literarias representaciones sobre el indígena y sobre el mundo indígena sobre las culturas indígenas en la Costa Rica entre 1885 y 1940 que más o menos es el contexto digamos en el que vivió Guillermo Gavis y bien y más particularmente digamos en mi trabajo que lo realizo en Sinergia junto con Verónica Ríos yo más específicamente me ocupo de todas aquellas representaciones literarias y visuales porque también estoy buceando un poco en el contexto de la escultura la numismática y la la pintura de la época todas aquellas representaciones del mundo indígena pero ubicadas en un contexto precolombino porque Verónica Ríos ya está trabajando también representaciones literarias pero en donde el indígena aparezca en un contexto ya más contemporáneo de finales del siglo XIX comienzos del siglo XX bien entonces podemos formular una primera pregunta ¿no? ¿por qué estudiar la representación literaria y visual del indígena y de su cultura en este proyecto que en principio se podría considerar como histórico o y lingüístico? Bien hay muchas razones algunas de ellas ya han sido escribidas pero yo creo que muy importante es considerar que los imaginarios inciden en las relaciones sociales los imaginarios existentes en la sociedad creolla y más particularmente en la sociedad letrada incidieron en las posibilidades u obstáculos que tuvieron que encargar los indígenas en la Costa Rica de la época y por lo tanto también por ende estos imaginarios también incidieron en las posibilidades u obstáculos sociales culturales que tuvo que encarar Gaf en la Costa Rica de la época y asimismo pues también eso también pudo haber incidido su identidad indígena también pudo haber incidido en su posterior olvido y silencio en la historiografía nacional bien básicamente la representación del indígena ha tenido una gran carga alegorizadora digamos tanto en la literatura como en las artes visuales la representación del indígena ya en un contexto más latinoamericano en América Latina lejos de desaparecer con la independencia de las repúblicas tuvo un auge en el siglo XIX y a inicios del siglo XX eso sí se hizo desde una perspectiva eurocéntrica que lo convirtió en una alegoría de los intereses americanistas de los criollos que combatieron contra los españoles en las guerras de los libertadores en las décadas inmediatamente posteriores a la independencia la atención demostrada hacia la época precolombina y la época de la conquista en la práctica literaria también en la pintura en el marco de la llamada cultura letrada es una prueba más del distanciamiento que se proponía en las nuevas repúblicas frente al pensamiento cultural español la alegorización del indígena opera en dos medios expresivos por una parte en la escultura en la pintura en la numismática y en otras artes figurativas pues aquí es muy evidente es muy conocido digamos este proceso de conversión del cuerpo del indígena en una simple alegoría por ejemplo América el continente como una mujer digamos con ciertos rasgos vestimentarios o alternativamente aunque conserve su singularidad este indígena pues en las artes visuales de la época puede quedar idealizado o convertido en un héroe de la resistencia contra los conquistadores españoles y aquí adquiere por ejemplo en la pintura y en la escultura rasgos fenotípicos europeos como ya es de sobra conocido por otra parte particularmente en los textos literarios el indígena el indígena es protagonista de relatos situados muchos de ellos en un contexto temporal precolombino que alegoriza el proyecto identitario de los estados nación latinoamericanos todos estos procesos se dieron en la cultura en la cultura costarricense entre 1885 y 1940 en mi caso pues como ya queda dicho me voy a ocupar de la representación del indígena en un contexto precolombino en relatos de la literatura criolla costarricense de estas décadas relatos que admiten pues como ya queda dicho esta lectura claramente alegórica en términos de la construcción del estado o nación deseado por estos escritores criollos este deseo de construcción de la identidad nacional desde un inicio pues ha existido la tendencia entre la crítica literaria especializada de asumir la literatura yo creo que también la cinematografía del llamado tercer mundo como alegorías políticas de los problemas nacionales pues es muy famoso en este ámbito un debate suscitado en una revista creo que es norteamericana Social Text el conocido crítico literario Frederick Jameson llegó a plantear en un artículo publicado en 1986 que provocó un gran debate llegó a plantear que los textos procedentes de los llamados entre comillas países del tercer mundo llegó a plantear que los textos de esta procedencia incluso de aquellos que aparentemente ofrecen experiencias personales y están investidos de una dinámica propiamente libidinal personal necesariamente siempre van a proyectar una dimensión política en forma de alegoría nacional para resumir el relato del destino individual privado de los personajes en los textos narrativos del tercer mundo siempre suponen una alegoría de la problemática situación de la cultura y de las sociedades pues del mundo colonizado del tercer mundo como queramos llamarlo bueno sin olvidar que la crítica literaria occidental siempre ha tenido una orientación claramente alegórica esto ya desde la antigüedad desde Grecia este asunto de interpretar las situaciones singulares en términos de motivaciones humanas universales ponerlo singular en un contexto ponerlo una situación singular en un contexto ya universal desde esta interpretación de Frederick Jameson las situaciones específicas de los personajes en un contexto ya de mundo colonizado representarían problemáticas generales de estas naciones en las que viven estos personajes serían síntomas de problemáticas nacionales sociopolíticas así por ejemplo las narrativas de la migración representarían finalmente en última instancia el derrumbe social y moral del país de origen del emigrante y de la sociedad receptora surgió pues un debate alrededor del argumento de Frederick Jameson encabezado sobre todo por la refutación que ofreció Ahmad al año siguiente en 1987 en la misma revista Social Text en la que publicó previamente Jameson su ensayo creo que debe asumirse una posición equidistante en este debate muy bien formulada por Ella Sohat y Robert Stamm en un conocido libro quienes consideran que la alegoría es un recurso finalmente útil para analizar algunas de las producciones del llamado tercer mundo aunque también se encuentren presentes digamos estas narraciones de tipo alegórico en el primer mundo también el llamado primer mundo pues enfrenta problemáticas digamos de carácter pues universal y digamos en ese sentido no hay grandes diferencias entre las literaturas de ambos espacios mundiales sí bien a partir de ahora voy a compartir pantalla porque quiero un poco ilustrar esta alegorización y esta representación del indígena en un contexto ya más como precolombino sí ok aquí lo tenemos ok me voy a ir al inicio de la presentación ok perfecto sí bueno decidí pues titular esta digamos esta mi intervención la representación del indígena y su lugar en la construcción del proyecto cultural del Estado-Nación en 1885 o 1940 por ejemplo una heroización del del indígena digamos lo podemos ver muy bien en esta escultura de Pablo Presvere frente a la Municipalidad de Limón ¿no? Después también apenas estoy indagando en el mundo de la numismática pero he encontrado billetes una serie de billetes de de 1942 que representa que representan el momento de la conquista y que también ofrecen ejemplos de arte y artesanía indígenas entonces los voy a ofrecer a continuación este billete de dos colones nos ofrece pues en el anverso a Juan Vázquez de Coronado primero adelantado de Costa Rica en 1563 dice la leyenda aquí abajo del retrato y en el reverso pues el rescate de Dulceme en Quepos por Juan Vázquez de Coronado un óleo de Tomás Povedano el billete de 50 colones de 1942 Cristóbal Colón y en el reverso Colón en Cariari aquí tenemos también tenemos el billete de 100 colones en este caso pues tanto en el anverso como en el reverso tenemos ejemplos de arte de artesanía indígena vaso polícromo de la cultura chorotega el dios mono y en el reverso altar ceremonial de la cultura hueta el dios de la lluvia y sus atributos en este caso bueno también tenemos el billete de 10 colones aquí también es muy clara la subordinación del sujeto indígena porque en el anverso tenemos al presbítero Florencio del Castillo y en el reverso entonces aquí tenemos bueno como se señala en la leyenda cacique indio de Costa Rica aquí en el reverso del billete de 10 colones pero se ve muy claramente que el modelo para el grabado del billete de 10 colones procede muy claramente de una fotografía de Antonio Saldaña claro con las modificaciones que el arte del grabado exige en estos casos bien también encontré una alegoría indígena en una moneda de 1850 digamos todo este mundo de la numismática lo tengo que clasificar analizar interpretar etcétera y como ya queda dicho me voy a ocupar de la representación del mundo precolombino en esta literatura de las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del siglo XX el corpus es pequeño pero bueno yo creo que lo suficientemente sustancioso como para que podamos ofrecer conclusiones pues muy importantes y lo voy a pasar a mencionar rápidamente de Carlos Gallini el cuento de caza de su colección chamarasca de 1898 de Tapaligui de Ricardo Fernández Guardia de su colección nojarasca de 1894 de Anastasio Alfaro el delfín de Corubisí de 1923 y de Euclides Chacón Méndez Matlá fantasía indígena de 1833 estas últimas son novelas cortas como también son novelas cortas John Ta de 1902 y Zulay de 1907 de María Fernández de Tinoco todas son narrativas ubicadas en un mundo precolombino digamos son narrativas digamos con una diferente carga alegorizadora quien más quien menos en sus respectivos casos María Fernández de Tinoco también escribió ensayos sobre dedicados a la arqueología indígena que se los ofrezco en esta última pírmina que tenemos aquí y ya para finalizar algo que yo creo que me va a ocupar así como unos digamos cinco minutos ya para finalizar bien bueno son básicamente dos dos análisis cortos que he realizado a dos de estos cuentos entonces los voy a pasar a leer bueno el primero me he encargado de analizar este cuento de caza de Carlos Gallini incorporado en la colección chamarasca es un relato situado en época precolombina que responde a la ideología del exotismo desde el distanciamiento temporal precolombino no medieval en este caso como sucede en innumerables casos de narrativa romántica y también desde el distanciamiento espacial americano en este caso se significan una historia de amor típicamente romántica este último amor romántico es trágico los amantes nunca van a disfrutar del amor en vida la significación indígena no es sino una excusa para el distanciamiento temporal necesario a la apuesta en relato del amor romántico y este distanciamiento se ofrece por medio del relato enmarcado típico del género de la leyenda romántica el narrador que enuncia en primera persona observa desde su mirador el panorama del valle del río barranca descrito desde la estética del paisaje sublime este narrador es escritor y enfrentado a la crisis de la página en blanco decide transcribir una leyenda que el día anterior le relató un indígena octogenario se trata del triángulo amoroso establecido entre Teribe el heredero del cacicazgo de Turiaca su prima Sula e Itli el compañero inseparable del primero la atalaya en la que se encuentra el narrador del relato marco también debe entenderse como una metáfora del distanciamiento histórico ideológico de la sociedad costarricense de finales del siglo XIX frente a las sociedades pre-colombinas es finalmente la atalaya de la conciencia histórica y ya para finalizar me va a ocupar dos minutos Tapaligui es un cuento de Ricardo Gerard de Guardia incorporado en la colección Hojarasca y en este caso pues también tenemos una historia de homorromántico pero ya en un contexto yo diría más costumbrista porque la primera la primera parte de este cuento de Ricardo Ferrantes Guardia nos ofrece un cuadro de carácter costumbrista nos ofrece pues unas fiestas dedicadas al dios Sol y bueno aquí creo que se incorporan muchos de los grandes muchos de los conocidos estereotipos presentes en la representación del indígena en la literatura de la época ¿no? por ejemplo digamos la festividad ritual religiosa finalmente se convierte en una orgía de sexo y alcohol ¿no? entonces aquí podemos mostrar muy claramente la degeneración racial del indígena como estereotipo en la literatura de la época pero bueno son conclusiones son digamos son son análisis iniciales que estoy encarando y bueno algunas veces este tipo de narrativa se enlaza con el mundo de la a veces la representación del mundo pericolombino se enlaza con el primer momento de la conquista porque al final de este cuento de Ricardo Fernández Guardia digamos la guerra entre cacicazgos queda detenida ante la llegada de los españoles la última frase del cuento dice así el culto del sol había muerto comenzaba el del crucificado de alguna manera se trata de decir este mundo indígena queda clausurado a partir de ahora se inicia otro mundo llegan los españoles finalmente a imponer un orden del que carece del que carece el mundo indígena muchas gracias por su participación por su presencia y esa sería mi intervención muchísimas gracias realmente un trabajo interdisciplinario extraordinario una felicitación porque bueno pues todavía está en proceso ¿verdad? y ya hay pues una serie de aportes interesantísimos ¿verdad? aquí tenemos un comentario que nos dicen felicitaciones a todos los investigadores por esta propuesta tan interesante y valiosa a partir de diversas disciplinas tengo dos preguntas de Ronald Campos una para Dorde y la otra es para Carlos pregunta para Dorde ¿cómo se relacionaría o inscribiría en estas representaciones indígenas precolombinas el evangelio de GAP? y para Carlos ¿podrías ejemplificar algunas de las estrategias de traducción empleadas? esas serían las dos preguntas del señor Ronald Campos López tienen la palabra sí bueno ok bueno de alguna manera a ver yo creo que estas representaciones literarias indígenas como señalé al comienzo de intervención no estarían digamos directamente vinculadas digamos con el evangelio de GAP o con su traducción sino más específicamente digamos con las con las posibilidades sociales culturales con los obstáculos sociales o culturales que tuvo que encarar Guillermo GAP en la Costa Rica de la época porque finalmente estos imaginarios culturales de la sociedad letrada son finalmente imaginarios altamente estereotipados e incidían en las relaciones interculturales existentes entre la sociedad creolla y las comunidades indígenas de la época y bueno también como destaquea también como destaquea al comienzo yo creo que finalmente estos imaginarios eurocéntricos incidieron en la en el posterior olvido y silencio de Guillermo Gafa en la historiografía nacional muchas gracias Carlos si quiere necesito que le repita la pregunta no no si la tengo aquí le voy a mostrar hay muchas estrategias como les decía a veces utiliza hispanismos pero en este caso aquí tengo una selección de algunas de las soluciones traductológicas más interesantes por decirlo así aunque hay otras incluso más interesantes pero para las otras que no muestro aquí tendría que profundizar en cuestiones de la cultura bribe precisamente la verdad que nos llevaría mucho tiempo pero vean estos casos por ejemplo la en el versículo uno todos son del capítulo uno del versículo cinco dicen la reina valera y la luz en las tinieblas resplandece mas las tinieblas no la comprendieron es interesante porque la propuesta traductológica de GAP es la de que es literalmente tiempo oscuro porque es interesante esto además de que bueno por verdad traducir tinieblas como tiempo oscuro porque coincide y aquí es parte de ese trabajo detectivesco que les decía de ir comparando fuentes coincide con precisamente como se dice en un texto cosmogónico bribe precisamente el recogido y traducido por Carla Jara publicado en 1993 del texto cosmogónico bribe de la cultura bribe tradicional su versión de la creación del universo bribe con el tiempo de la oscuridad ese tiempo primigenio en el que vivía el papá de Sibu la divinidad bribe y precisamente es prácticamente la misma ¿verdad? Co Tse ¿verdad? El tiempo muy oscuro en esta versión entonces vean esas coincidencias y lo que decía Alejandra Gap era una persona criada en el la cultura bribe imbuida en la cultura bribe y ciertamente uno esperaría que conociera estos textos de alguna manera así que ¿qué tanto tomó de la tradición de textual bribe propiamente? Esa es una de las preguntas interesantes esta es una pista simplemente un caso muy muy particular luego su traducción para mundo ahora digamos en los diccionarios suele aparecer como traducción para mundo la misma palabra general para lugar ¿verdad? Con o can en bribe Gap usa sistemáticamente una frase nominal que es literalmente todo lugar todo todos los lugares con y es muy interesante porque en la documentación histórica eso no aparece en la documentación contemporánea pero en la documentación histórica la de Pitier Lehmann esta frase nominal se recoge para universo es decir que pareciera que era algo que estaba circulando que esa forma de referirse al mundo al universo estaba circulando en la lengua en la comunidad en esta época luego ya hablando de palabras muy específicas por ejemplo como conceptos totalmente judeocristianos como el de profeta ¿verdad? dice en el versículo 21 y le preguntaron ¿eres tú el profeta? y respondió no ¿qué hace aquí Gap? crea ¿verdad? aparentemente ¿verdad? por lo menos no está documentado en otro lado un neologismo que es básicamente bueno el nombre de la divinidad Sibu la palabra usted bueno perdón usted ¿verdad? aquí usted que está documentada como una forma para palabra para testimonio y le pone un sufijo agentivo o sea que se utiliza en Bribri para crear la noción de el que realiza algo entonces un poco es traduciéndolo sería como el de la palabra de Sibu el que da testimonio de Sibu eso es así como traduce profeta y una última muy muy linda en el versículo 23 dice dijo yo voz del que clama en el desierto obviamente algo completamente ajeno al mundo Bribri pues traduce desierto como selva Cañique y aquí se puede hacer un análisis semántico de de qué lo lleva a escoger eso por supuesto muchísimas gracias tenemos un comentario y preguntas de Antonio Jara Vargas y también de Laura Cervantes que nos acompaña aquí en el Zoom entonces voy a leer el comentario y preguntas de Antonio Jara y le doy la palabra a doña Laura Alejandra Bosa mencionó que la existencia de la traducción de Gap era conocida aunque el texto en sí fuera difícil de conseguir sin embargo dice Verónica Ríos que hay silencio total sobre producción escrita de indígenas en el mundo literario de la época y de hecho ni se imaginaba la posibilidad de una producción así pregunta los vínculos que Gap desarrolló con personas del Valle Central y con extranjeros a lo largo de su vida no dejaron algún testimonio de su obra qué rastros hay de la publicación o circulación del texto en fuentes de inicios del siglo XX se movían en círculos de intelectuales totalmente distintos los escritores del Valle Central y los científicos eruditos que viajaron y publicaron sobre Talamanca ese es su comentario y preguntas adelante doña Laura con su pregunta para proceder a las respuestas si le parece que le responda la pregunta a él porque yo lo que tengo son dos comentarios excelente doña Laura entonces que le contesten a Antonio Alejandra y Verón empiezo yo sí dale ok muchas gracias por la por la pregunta de hecho una de las cosas que más nos ha llamado la atención es que era un texto conocido cuya importancia podía suponerse fácilmente con sólo ver que había una traducción del evangelio según San Juan al ribri pero que tenía problemas para conseguir un segundo yo puedo retomar mientras Alejandra está resolviendo su pequeño excelente excelente en el caso de la de la de esto que señalaba Antonio es una de las cosas que a mí más me ha sorprendido y quería retomar desde el final de mi intervención es decir las sorpresas que uno se lleva en estos vasos comunicantes porque definitivamente en el campo literario el nombre de Guillermo Gab no significa absolutamente nada cuando uno revisa la historiografía literaria para empezar ni siquiera se considera que un indígena sea un sujeto capaz de hacer de hacer una traducción y para empezar la traducción no era ni siquiera una labor que se valorara en ese momento entonces de verdad que quedaba como en el en lo último de lo último de lo último del ámbito posible de ese campo literario y cultural ahora que el texto se conociera en el sentido de que se supiera que existía no significa que esté inserto en esa dinámica y sobre todo en esos procesos posteriores de canonización que duran mucho tiempo en plasmarse vale bueno para agregar a lo que dice Verónica que definitivamente es el caso es decir cuando se trabajan por ejemplo fuentes de prensa o fuentes históricas de diverso tipo pues se pueden encontrar una multitud de textos que podría considerarse literarios que quizás no han llegado al canon aunque yo no soy literata en ese sentido ¿verdad? digamos lo interesante es que si hay una conforme más averiguamos sobre Guillermo Gabb es más claro que él tiene relaciones muy frecuentes con algunos algunas personas de la élite intelectual del Valle Central por ejemplo hay un unos artículos de periódica que no encontré yo sino Javier Sánchez escritos por el hermano Ricardo Fernández Guardia León Fernández Guardia donde él habla básicamente de la relación que él tiene con Guillermo Gabb y Guillermo Gabb lee una cosa que él escribe en el periódico le reclama y luego el otro cuenta que Guillermo Gabb se comunicó con él es decir había un un intercambio mucho más fluido y más constante de lo que incluso suponíamos inicialmente y además Guillermo Gabb marca las investigaciones que se hacen en Talamanca en la época en la que él está por ejemplo Carlos decía que seguramente Guillermo conocía esos textos cosmogónicos sin lugar a duda los conocía porque él usualmente era quien a quien se recurría primero para que les contaran cosas desde el idioma hasta todas las cuestiones que tuvieran que ver con la cultura las relaciones entre clanes es decir cuando uno empieza a buscar en muchas de las fuentes de esa época esa información viene de Guillermo Gabb desde diferente gente pero siempre la vía de entrada es Guillermo Gabb entonces para volver al hecho de que porque se se pierde en la memoria histórica la figura de Guillermo Gabb creo que tiene mucho que ver con lo que Dorde y Verónica han mencionado la memoria histórica depende de qué es lo que se considera cuál es el lugar que se le otorga a lo indígena en la sociedad costarricense y lo que no calza con ese lugar no entra en las narrativas de creación de memoria existe en las fuentes de la época se puede encontrar pero no hay una persistencia en el imaginario como diría Dorde de esas cosas que no calzan con una visión muy ideologizada de lo indígena y creo que la gran lucha de y la gran sorpresa que ha sido este texto es justamente como el texto la persona el contexto nos pone a cuestionarnos a un nivel muy profundo cómo era ese mundo ¿verdad? y qué estaba pasando con pues con las las poblaciones con los pueblos indígenas yo quisiera agregar algo nada más con esto de la que se conocía la existencia del texto que efectivamente lo mencionó Ale al principio se conocía pero en el mundo académico por decirlo así es decir gente de lingüística de antropología de historia sabía se mencionaba la existencia del texto pero no quiere decir que fuera de ese ámbito académico se conociera tenemos indicios también de que se conocía o alguna gente de la sociedad bíblica lo conocía o de protestantes que han estado metidos en la traducción de la biblia porque quienes dirigieron el proyecto contemporáneo de traducción del nuevo testamento al Bribri hacen mención ah sí existe esta primera traducción tal y tal que se le atribuye a Pitié además no se le atribuye a Gap pero no es cierto ¿verdad? o sea lingüísticamente es claro que el traductor no fue Pitié no podría haber sido él y ¿qué tantos lo conocieron los intelectuales de inicios del siglo XX? es una gran pregunta habría que ver si si Ale logra en algún momento encontrarse referencias concretas por ejemplo Walter Lehmann lo conoció y lo trata en su descripción de las lenguas de Centroamérica ¿verdad? entonces quiere decir que no circulaba pero estaba en algún lugar o alguien tenía acceso a ese texto de alguna manera ¿verdad? aunque no se mencione mucho y para mí además de todo lo que se ha dicho aquí hay un punto clave de tipo lingüístico el texto está en Bribri así que es inaccesible a toda la comunidad que no fuera hablante de Bribri y además era inaccesible a los Bribri que en ese momento no leían la lengua ¿verdad? y si todavía en este momento hay poca costumbre de leer la lengua Bribri todavía pensemos en inicios del siglo XX muchísima menos ¿verdad? entonces era es un texto muy peculiar porque era inaccesible para los dos mundos por decirlo así quiero interrumpir un segundito porque aquí haciendo la conexión es que es bien interesante esto que decía Antonio de que si esos círculos no no llegaban a estar de alguna forma sincronizados y yo creo que es muy curioso por ejemplo el caso de Gallini que Dorde tocó dos de los uno de los cuentos de Gallini este de casa en donde como bien lo explicó Dorde hay esta presentación muy estereotipada de lo indígena y el mismo Gallini también hacía investigación lingüística entonces era como si tuviera el cerebro partido en dos partes y no necesariamente el hecho de que esté trabajando con una recuperación lingüística o con escritura de textos o de lengua indígena significara que si apreciara al indígena contemporáneo entonces realmente es toda esta especie de escrisofenia con respecto a esta construcción de la indigeneidad entonces eso también hace que sea todavía más complicado el panorama porque es una misma persona que está haciendo trabajo lingüístico pero al mismo tiempo es el mismo que hace esa representación estereotipada entonces ¿cómo se conjuga eso? es parte de la sensibilidad epocal muchas gracias Verónica entonces vamos a darle la palabra a Laura Cervantes ¿podría terminar con la terminar de ilvanar la idea que expresó Verónica? claro adelante muy bien dicho por Verónica digamos esta esquizofrenia y además destacar que hablar de una oposición digamos estética o ideológica entre dos escritores que al final no supone tal oposición digamos entre Gallini y Ricardo Fernández de Guardia porque si nosotros confrontamos estos dos cuentos de caza y tapaliqui la representación de la indígena es igualmente estereotipada digamos en el caso de tapaliqui es digamos es cultura caracterizada por la ebriedad el desenfreno sexual etcétera digamos esta narrativa del destino histórico de que al final del cuento llega un barco español para imponer orden digamos en una guerra entre dos cacicazos ubicados digamos en el Pacífico digamos en la península de Nicoya siempre este tipo de narrativas se dan más en el Pacífico y no en el Caribe digamos por otra parte y entonces claro nos damos cuenta de que dos escritores letrados aparentemente opuestos en su intención de lo que ha de ser la literatura nacional al final en la representación de digamos del mundo indígena son exactamente iguales y digamos la misma visión eurocéntrica es estereotipada gracias ahora sí señora Laura muchísimas gracias por permitirme participar y felicitaciones al equipo de investigación interdisciplinario a Carlos quería comentarle que lo admiro mucho lo que lo que hizo este es un trabajo filológico y lingüístico así que lo envidio mucho también porque fue como estar en su charco verdad una realización total Carlos quería comentar que bueno yo tengo aquí como tres páginas de apuntes pero a Carlos le quería comentar que incluso es asombroso que Guillermo Gat tuviera ese conciencia conocimiento de los fonemas de su propia lengua verdad porque pude ver rápidamente que sabía que el saltillo glotal es un fonema y lo lo escribió pero vi que lo escribió como una H verdad no como ahora ahora y eso se lo inventó él no fueron los lingüistas nadie se lo dijo verdad no tenía un lingüista a mano él le salió de él por su conocimiento de otras lenguas además también no sabía de la creatividad porque también la representó verdad entonces pero justamente quiero ligar esto con que debemos ser un poquito cautelosos en que no hablemos aquí por ejemplo de literatura indígena ni de literatura bribri verdad es más de un trabajo de traducción entonces no y de un y de la traducción de un indígena verdad no no de uno muy singular verdad entonces no no podemos hablar de literatura indígena ni sin embargo quería precisamente también quería recalcar que la 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 oralidad en la oralidad los bribris a pesar de ser una época finsecular se sabe que todavía habían recursos literarios como todavía los hay en la actualidad el mismo William Gabb en este en este caso en su libro comenta que le habían contado más de 20 nombres para referirse a Sibú verdad y en cantos rituales yo he encontrado de hecho más de 20 porque ese canto es obligatorio en ciertos rituales de curación entonces si hay literatura indígena pero hay que buscarla en la oralidad verdad y este texto que se tradujo ni siquiera podríamos decir que es postcolombino verdad que no no es precolombino se está dando en una época postcolombina y es la traducción de una persona con una formación con una alfabetización muy muy alta y que no dejemos pasar en estos estudios literarios trabajos que hay pioneros de la antropología por ejemplo de Doris Stone desde 1961 o 62 y doña María Eugenia Bolseri por lo menos su tesis doctoral de 1975 y tiene otras traducciones anteriores a 1975 entonces quería recalcar eso que la 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 oralidad bribre no no está todavía en alitas de cucaracha los mismos bribre reconocen personas entre ellos que tienen mayores recursos por ejemplo retóricos ahí mismo en Sipurio verdad doña María Eugenia trabajó mucho con Mario Nercis y a todos los antropólogos investigadores siempre nos referían vaya que le cuente de Mario porque Mario era reconocido en usar un bribre más literario y en insertar en las narraciones bribris palabras por ejemplo vocabulario del lenguaje ritual de los cantos entonces que no se nos olvide ese aspecto de la oralidad de la literatura en la oralidad indígena y que ahí sí vamos a encontrar algo que podríamos llamar indígena y bribre verdad que este es un trabajo excepcional estoy de acuerdo con todo lo que dijo por ejemplo Eugenia es algo maravilloso y pero que no descuidemos verdad que no le podemos llamar literatura indígena esto entonces hay que tratar de unir los dos proyectos lo lingüístico filológico e histórico con las interpretaciones desde el punto de vista de la literatura costarricense y cómo ubicar este texto que es una traducción no es nada indígena cómo ubicar ese texto en eso ahí los felicito mucho porque estaremos muy emocionados desconocer los resultados de ustedes muchas gracias gracias a usted tenemos varios comentarios por parte de Ali García gracias a los investigadores por compartir su excelente trabajo Vale Calvo muchísimas gracias muy interesante Jorge Antonio León y de León felicitaciones por esta excelente actividad el comentario de Eugenio Barran del cual hacía referencia ahora en la obra dice Eugenio impresionada con tan prometedor proyecto les deseo todos los éxitos y el aprovechamiento del trabajo interdisciplinario solo así felicitaciones y gracias por enseñarnos tanto esta tarde de viernes de noviembre y el comentario y pregunta de Alexander Sánchez que dice lo siguiente mis felicitaciones para el grupo de investigadores es un trabajo muy subjetivo que demuestra una productiva confluencia de las diversas disciplinas involucradas me resulta de gran interés el que el evangelio elegido por GAP haya sido el de San Juan el más simbólico y biológico por esa complejidad podría ser el más difícil de verter a la lengua y conmovisión bribri ¿tienen alguna clave sobre ello? esa es la pregunta y no sé si tienen algún comentario a lo que señaló doña Laura con esto ya estaríamos pues terminando adelante Verónica no pues yo quería agradecerle a Laura la distinción porque definitivamente es un terreno muy muy movedizo y por otra parte yo hacía alusión al principio de mi intervención a que desde la historiografía literaria si uno revisa incluso textos muy contemporáneos no se ha hecho esa apertura desde la literatura para tomar esos textos que ya mencionó Laura que vienen de la antropología como que desde los estudios literarios no se ha abierto lo suficiente como para hacer esa no sé si la palabra sería asimilación sino para entrar en esa discusión con esos textos que ella señaló eso todavía no se ha hecho y es muy importante que se empiece a hacer le agradezco la distinción porque sí definitivamente no se trata de señalar que ya es como la norma de una literatura indígena bribri porque porque no pero sí es importante en el sentido de que se trata de las posibilidades de la lengua como tal gracias y quién quiere responder la pregunta de Alejandra yo empiezo pero creo que es algo porque de hecho es algo que hemos conversado que hemos discutido que hemos hablado en el equipo y una de las de los grandes desafíos que tenemos es identificar quién toma ciertas decisiones en el proceso de de qué se traduce de quién lo traduce es decir la atribución a que Guillermo Gabb había sido el que tradujo el evangelio no no es hallazgo nuestro ya alguien la había hecho pero la certeza que tenemos a estas alturas es es muy grande una una de las complicaciones que tenemos es que el proceso de traducción y de publicación del evangelio tiene muchas partes y algunas de esas todavía no no logramos terminar de conocerlas estamos en ese proceso de investigación en este momento no está claro por ejemplo ya sabemos cómo es que llega a ser Guillermo Gabb porque la traducción se la piden a Pitié y Pitié se la pasa a Guillermo Gabb no tenemos claro quién escoge cuál evangelio traducir porque esta misma sociedad bíblica traduce evangelios a otros idiomas indígenas y a veces es el de Marcos a veces es el de Mateo verdad no y no hemos logrado encontrar evidencia directa de quién tomó la decisión o una pista que nos indique que el hecho de que la traducción al bribe se eligiera el evangelio de San Juan tenga algún incentivo teológico específico de esa organización o de quién haya escogido que fuera ese entonces en realidad esa es una una pregunta que tenemos porque por supuesto una cosa es si Guillermo Gabb fue quien eligió cuál evangelio o si realmente es una decisión que toman otros actores y él lo asume la traducción quizás quería referirme a una parte de lo que comenta Laura que es un comentario fascinante y a ver yo creo que la singularidad y la excepcionalidad de Guillermo Gabb no está en duda pero tampoco él vivía en un mundo en el cual es decir Guillermo Gabb es un indígena posible no es que yo creo que aquí hay hay un valor de identificar en 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 la historia los fenómenos que existieron porque era posible que existieran verdad y creo que no hay que restarle valor a eso en el sentido de que en Gabb confluyen un montón de cosas que quizás en otros en otros personajes no confluyen todas pero confluyen en parte verdad y el que él existiera quizás es es una pero grullada pero él existió porque era posible que alguien como Guillermo Gabb existiera y que fuera una persona de verdad que se inserta de manera muy decidida que toma la decisión de ser indígena en Talamanca a pesar de su historia particular y que quiero decir con esto quiero decir cosas como que por ejemplo había otros indígenas talamanqueños que viajaban y que tenían relaciones con gente fuera de Talamanca por ejemplo a través del comercio había gente en Talamanca que era mucha otra gente no mucha pero había otra gente en Talamanca que era políglota también políglota que hablaban el inglés y el briuri es más conocido el briuri cabecar verdad también briuri castellano ciertamente no todo el mundo hablaba todos esos ni podía escribirlos pero hubo otros indígenas que también fueron a la escuela en el valle central fueron luego al colegio es decir y en ese sentido el tipo de relación que GAP tiene con algunos personajes del valle central también tenía que ver con su labor política de la cual no hablamos nada pero la importancia que tenía en Talamanca las votaciones creaba vínculos con gente de élite del valle central y de limón también que no eran exclusivas de Guillermo GAP tampoco verdad que también las tenía gente como Antonio Saldaña y luego de que muere Saldaña gente como Ramón Almengor o como los hermanos Suavi entonces quizás no es por un lado es cierto que él conjunta una serie de cosas que suceden de una manera excepcional pero él vive en un mundo en el cual todas esas cosas pueden coincidir porque están presentes en la vida de la gente que está en Talamanca no solo en la de él verdad eso era muy bien muchas gracias para finalizar voy solo a dar lectura a algunos de los comentarios que las personas han puesto aquí en el chat del Zoom Carla Jara nos dice que es fascinante proyecto mis felicitaciones a todos los investigadores y muchas gracias por todo lo que nos han develado Jacob Krohn dice este es un proyecto interesantísimo muchas felicidades Luis Cerrato Pineda felicidades al equipo investigador muy interesante Antonio Jara dice muchísimas gracias fascinante el proyecto Soli busca nos dice lindísimo el proyecto gracias por compartirlo y bueno yo este quiero pues agradecerle mucho a los expositores por esta tarde maravillosa de noviembre este viernes de noviembre como dijo Eugenia este Ibarra y pues por supuesto a todas las personas que nos acompañaron en esta actividad esta conferencia que este pues ha dado tantos elementos para comentar para discutir y que yo creo que ha sido muy provechoso tanto para los expositores investigadores de este proyecto como para nosotros que hemos estado escuchando a ustedes entonces que tengan muy buena noche y muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima vez ya con los resultados finales de este maravilloso este proyecto y una felicitación sí con aplausos muchas gracias muy buenas noches de verdad que muchas gracias por los comentarios por el por el interés de verdad que sí excelente buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches gracias gracias gracias